En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Que la paz del Señor sea con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Bien, hermanos, pongámonos de pie para cantar nuestras alabanzas matinales. Que el Señor te empiezo, Señor, tu cuerpo y el mío llenando el matín. Señor, esto es una misa. ¿Quién está? ¿Se cayó? Señor, que esto es una misa. Ah, ah, perdón, perdón, perdón. Hermanos, hermanos feligreses, nuestro querido hermano, nuevo monaguillo, fructuoso. Bueno, ¿qué tal? Gracias, fructuoso. Por favor, traed la cruz. ¿La qué? La cruz. La cruz. Gracias. Bien, fructuoso. La cruz. Venga. Cuidado, cuidado, fructuoso. Bien. Él siempre está así un poco, trabaja mucho. Hermanos, queridos hermanos, poneros, si queréis, de pie. Cuidado. 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 Venga, mucho cuidado, no, 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 no. Cuidado. Tranquilo, hermano, por favor. Oye, besa. Tranquilo, hermano, fructuoso. Por Dios. Ay, no puedo, Dios. Tenga. ¿De quién? Venga, póngame la cruz aquí. Mira, póngame la cruz aquí. Mira. Fructuoso. Ay, qué cruz. Póngame la cruz aquí. Ya está ahí. Hermanos, digamos entonces que tratemos de comenzar. Hostia. Mira, mira. Oh, no está. Yo creo que me ha caído. Yo creo que me va a salir sangre. Sangre, pero es la sangre. No tengo sangre. Es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo. Por favor, hermano. No. Ya, ya. ¿Qué haces? No, 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 no. Tenga cuidado, tenga cuidado. Sí, por favor. ¿Estás bien, padre? Sí, 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 estoy bien. Procedamos a ver la hostia. La hostia. Venga, venga. Cuidado, cuidado. Por Dios mío. Venga, venga, venga. ¡Ay, la cruz! Venga, venga, venga. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Venga, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venga, el nombre del Padre. ¡Pare la campanita, por favor! ¡Pare la campana! Usted, pare la campana. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Pare la campana! El vino, el vino. ¡El vino! ¡Pare la campana! Por favor, hermanos, queridos hermanos, gracias por estar aquí esta noche, esta mañana. Hablaremos de nuestro... ¡Con una vela también! Suave, suave, suavemente, por favor. Cuidado. Siga, siga. El Padre, nuestro Señor Jesucristo. ¡Te falta un papel! Por favor. ¿Eh? ¡No, pero de ahí no! ¡De ahí no! ¡De ahí no! ¡Várate! ¡No es el Señor Jesucristo! ¡No es el Señor Jesucristo! ¡De la acción del... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Fuego! 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 ¡Fuego!